¡Nos metemos en el seguimiento! Esta fue la primera fecha del TC en Vietma. El ritmo del TC con el asadito, carne para muchos y las mujeres que prenden el fuego. Y asaron, pero no comí. ¿Nada? Nada. Es que llegaste muy temprano, todavía está en la pareja. Venía Urreta. Es inoxidable Urreta Vizcaya, pasan los años, pasan las décadas y las fotos con el público. Y el ausente, ahí están todas las banderas, Agustín Canapino. Vos fijate que está la bandera... ¿Se extraña Canapino o no? ¿Lo extrañan? Sí, se extraña, pero bueno, ya va a aparecer. Creo que es una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar porque me parece que hace por largo tiempo. Mirá, se llevan la de Canapino. Sí, Canapino. ¿La piden igual? Igual, igual, igual. ¿Por qué ahora no está, Agustín? No, pero igual, no cambia nada. No, no me influye en nada. No me influye en nada. No, siempre me va a aparecer. Ahora está Rossi adelante, que el año pasado me andó y le da la posibilidad a otros pilotos. Así que estamos competitivos como para pensar en poder pelear por objetivos claros. Objetivos claros que iban a llegar rápidamente, por lo menos en varias vueltas de la carrera. Rossi ganando en la serie más rápida, la ilusión de Daniel Herrero como máximo directivo de Toyota Gasurais en Argentina, con Roberto Giorci y los preparativos para una grilla que tenía tres pesos pesados adelante. Rossi Werner y un santero atrás expectante. También con la presencia de Jonathan Castellano, los Doge. ¿Se miran de reojo? ¿Vos decís que ahí se empiezan a medir? Los pilotos observan el auto de al lado. Estuvo un gran ritmo. O sea, nos sorprendió, no solo a mí, me parece que al resto, porque bueno, hice una gran vuelta en la tercera serie con más calor, ¿no? No, me imagino a estar bravo acá, la uno, estaba mirando un poquito el viento. Vamos a ver, ahora está fuerte cruzado para la izquierda. Y vamos a ver, Mariano lo va a intentar seguramente, así que vamos a ver después qué pasa, es larga la carrera. Los tres vamos a querer ganar, por supuesto, los tres tenemos buenos conjuntos, buenos autos, y creo que puede salir una linda carrera. Cuídate, disfruta esto, no es poco. Gracias. Hola, Hugo. ¿Estás cada vez más alto? No, es porque estoy agrandado con el uno, ahora me falta el uno de acá nada más. Bueno, dale, luchá. Mirá para un lado, Castellano, Santero, Rossi, Guernas y Craparo. Una locura, pero lo soñado quedó así, chiquitito. Uno de los debutantes, ¿no? Y una de las sensaciones, probablemente la revelación de esta primera fecha, le dio Craparo. Sí, bárbaro, con una doge, que ha trabajado mucho en el receso, en el verano, adquirió el equipo. Y... Y dio sus frutos. Lindo mensaje de Castellano a Hugo, ¿eh? Ahora me falta este. Me falta este. Pero la mesa está servida. Arranca la primera final del año con el gran duelo, uno de los grandes clásicos del automovilismo argentino, Werner-Rossi. Rossi-Werner, cuando hablamos de pilotos, rivalidades esta es una. Después está la de las marcas, la de Forche-Rollet. Pero entre pilotos, probablemente esta sea la... Si no es la número uno, es la dos. Es Canapino-Rossi, Rossi-Canapino. Werner-Rossi, Rossi-Werner. Mirá. Mirá la pierna izquierda de Rodi Agut, que tenía el motor del Toyota Camry, que iba por la primera victoria, y Le Werner, que iba por una más. Mañuelas por todos los sectores, porque ahí Catalán Magni peleaba con Ciantini, con el auto de Agustín Canapino. Ciantini, Linda Mañuel intenta hacer la tijera que no le sale por muy poquito a Catalán Magni, quien será seguramente uno de los protagonistas de la marca Ford a lo largo de esta temporada. Ancho se iba Rossi y aprovechaba a Mariano Werner para ponerle el auto a la par. No estaba cómodo en la punta de la carrera Rossi en los primeros tramos. No, y por eso dice en la nota, Werner no entendía, no pudo hacer una lectura de la competencia y en la primera parte de por qué hacía la carrera lenta Rossi. Lo aprieta, le da muy poco espacio a Werner, como para comprometerlo a Rossi, que si exigía la maniobra lo iba a dejar dado vuelta a Werner y lo iba a pagar caro. Y aprovecha ni lerdo ni perezoso Santero para hacerse la segunda posición. Ahí parece empezarse a desesperar Rossi, ¿no? Yendo a la búsqueda del segundo puesto. Ahí salta al segundo lugar cuando empieza a tener problemas el auto de Santero. Esos sonidos ya de transmisión que viene empezando a avisar que algún inconveniente se acerca. Y ahí va. Clarito. Acelerando un vacío. Una pena porque... ¿Qué dijo Julián? Se rompió la transmisión, no sé si la caja o el diferencial. La potencia no llegó más al tren trasero del Ford. Y caía uno de los candidatos. Entró el Payscar. ¿Cuánto le estás sufriendo? Bastante. Tengo los dos pilotos ahí. La pelea entre ellos dos ahora. Así que... Pero bueno. Hacemos todo lo posible para que ganen. ¿Por qué se terminó antes? Primero me pega Andy Jacos. Y después venía recuperando. Y algo se había roto porque me puso de cola. Salí del trompo ese. Quiero hacer una vuelta más. De vuelta se me pone cola. Y decidí abandonar porque hay que revisar. Y encima venía sin visión. Alguien tiraba aceite y... Fíjate cómo está. Landa llegaba a boxeo, ¿no? Después en la crua uno. Con una bronca. Y cerró la puerta. Estaba amargado. Porque esperaban más en esta primera fecha. Y no se dio. Y el relanzamiento. Werner otra vez. Acelerando, poniéndose a la par. Matías Rossi. Que ahora era libre. Es libre a partir de ahora. Se puede usar todo. Menos ir a la tierra. Fíjate cómo el piano ahora queda dentro de la pista. Rossi le empieza a mostrar a Werner. Que tenía con qué pelearle. Empieza a mostrar que el rendimiento del Camry. Era superior al del Ford. Lo intenta. Acá parecía que le iba a quedar para la carrera. Sin embargo, se recupera muy bien Werner. Con la potencia de su Ford. Se lamenta a Jacos. Se lamentaba también Daniel Herrero. Pero no iba a ser la única opción que iba a tener Rossi. Después la iba a volver a aprovechar. Exactamente. Y una recuperación tremenda de Ursera. De 53 a terminar en el puesto 14. Y acá, auto de seguridad. Porque se iba fuera de pista. Facu de la Mota. Rossi que buscaba hacerle a Werner lo que Werner le hizo en la primera parte. Intentar provocarle el error en un circuito donde históricamente fue difícil para el sobrepaso. Pero le sobraba pista a Rossi. Fijate que cuando lo ponía contra el piano no se le separaba ni un milímetro. Mientras tenía que usar más pista. Werner y Rossi aprovecha para meterle ese Scalectric por dentro. Y cambiar la posición. Festeja Herrero. Batalla entre dos pilotos de él. Porque Werner también es piloto de él. Adelante también tuvo a Santero que es piloto de Toyota. Digo, en otra categoría. Y también de Rossi. Y acá viene el momento en que se define la carrera. Me dicen los chicos que fue una biela. Eso es lo que me enteré recién. Pero no sé los detalles. Y no, no fue de golpe. No hubo una falla previa. La bronca de Rossi. La tenía. Yo creo que ya en esa parte y a esa altura. A trabajar le dice Herrero a Hugo. Cosas que pasan. Así son los fierros. A pensar en la próxima. Era una linda chance para Toyota. Que se tomó un año para tratar de desarrollar el auto. Y en esta va ya por los puntos importantes. Y Ursera seguía. Y acá adelante ya solito. Mariano Werner. Primera victoria del año. Para el hombre de Ford. Para el referente de la marca. Te pregunto. ¿Festejado el triunfo de Werner? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Estamos nuevamente en la pelea. Hemos tachado un casillero más que importante. Como el hecho de sacarnos la espina de ganar. Me parece que fue algo clave el año pasado para por ahí no poder retener el campeonato por los ocho puntos que da la carrera ganada. Así que bueno, feliz, feliz. Hubo un cambio reglamentario. Y todo funcionaba perfecto. No entiendo bien el principio de la carrera. Todavía no pude hacer una lectura. Porque Matías no podía ser rápido. No entiendo. Muchas veces pasa que cuando con el combustible lleno por ahí el auto te queda en una tendencia. Con el pasar la vuelta. Eso se soluciona, ¿no? Y bueno, al no ser rápido, ahí exprimí al máximo mi auto. Mi auto estaba muy bien las 10 primeras vueltas. Y después que lo superó Matías en una linda maniobra de A2 entre la curva número 4 y la 5. Después de mitad de carrera en adelante fue soberbio lo de él y de su auto, ¿no? Con una atracción increíble. Así que bueno, tenemos que trabajar más que nunca. No lo digo llorando. Digo porque es lo que veo y lo que siento y me sirve para mejorarnos. Pero bueno, terminamos con un segundo lugar. Un poco por el abandono de Rossi sobre el final. Pero no obstante, sacándolos a ellos dos que estaban la verdad en un nivel excelente peleándose. Era un espectador de lujo, la verdad. Después seguíamos nosotros en ritmo y veo que tenemos un muy buen potencial como para mantenerlo. Potencial en lo personal con tu auto y en función de equipo. El equipo también. Bien, excelente. Terminamos segundo y sexto. El Chelo también se mantuvo todo el fin de semana. Los dos autos entre los seis primeros. Así que nos abre un excelente panorama. Esto recién comienza, pero arrancamos con el pie derecho. Bien, un buen fin de semana. Venimos con el objetivo de sumar fuerte. No nos imaginábamos un podio, sinceramente. Arrancamos el fin de semana de menos a más. Siendo cautelosos con este nuevo sistema de tuerca central. Y bueno, con un buen auto a la hora de clasificar, ubicándonos en un puesto 7, un poquito mejor en la serie, un poquito mejor en la final. Fuimos de a poquito trabajando y fuimos encontrando el rumbo. Fuimos de a Komeno. Uy. Pune quien se llamó porài. Gracias.